Alabar a Dios También alabemos al niño Jesús Que nació en Belén y murió en la cruz Que nació en Belén y murió en la cruz A la zarandela, a la zarandela A la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela A la zarandela de mi corazón Después de alabar, después de alabar Al Rey de los Cielos, todo en esta casa Nos encenderemos, todo en esta casa Nos encenderemos, anuncie en el fuego A mime en el fuego Preparen la cena, fiesta tan gloriosa La de noche buena, fiesta tan gloriosa La de noche buena A la zarandela, a la zarandela A la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela A la zarandela de mi corazón Allá adentro veo, allá adentro veo Un bulto tapado, no sé si será Un lechón asado, no sé si será Un melón asado, anuncie en el fuego A mime en el fuego Preparen la cena, fiesta tan gloriosa La de noche buena La de noche buena, fiesta tan gloriosa La de noche buena A la zarandela, a la zarandela A la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela A la zarandela de mi corazón Después de alabar, después de alabar Al Rey de los Cielos, todo en esta casa Nos encenderemos, todo en esta casa Nos encenderemos, animen el fuego Animen el fuego, preparen la cena Fiesta tan gloriosa La de noche buena Fiesta tan gloriosa La de noche buena A la zarandela, a la zarandela A la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela A la zarandela, a la zarandela